Perdonad los términos, pero a mí que el rey no se levanta ante la espada de Bolívar me importa tres cojones. Los mismos que me importa el cartel de las gordas de la playa, que la corbata de Pedro Sánchez o que los 27 grados de los aireacondicionados, que son gilipolleces para entretener al mongolo de turno que se pasa todo el día mamando televisión. ¿Sabéis qué es lo que sí me importa? Que todos mis amigos con algún pequeño negocio estén pagando un 70% más cara la factura de la luz porque muchos ya han pedido hasta un crédito al consumo para poder pagarle los libros a sus hijos ahora en septiembre porque ni para libros tienen. Eso me preocupa. O que España se haya líder en desempleo de toda Europa con un 12,5% de parado o que estemos ya al borde de una crisis económica entrando en recesión, en la que entramos además con una inflación al 10,8% o con un 64,5% más de déficit en la seguridad social desde que gobierna Pedro Sánchez. Eso es lo que nos debería preocupar. ¿Pero qué toca hoy? No, hablar de por qué el rey Felipe VI no se ha levantado ante la espada de Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro. ¿Pero somos imbéciles? ¿Acaso cuando viene algún dirigente de las Américas sacamos aquí las armas de sus verdugos? ¿Lo habéis visto alguna vez? O sea, cuando venga, por ejemplo, López Obrador deberíamos salir todos en masa y sacar en volanda la espada de Hernán Cortés, que está en la Real Armadilla de Madrid. O cuando venga el presidente de Perú sacamos la espada de Pizarro. O cuando venga Erdogan, ¿qué sacamos? ¿La espada de Juan de Austria para recordarle todas las cabezas que cortamos a los turcos? Es que no hay un solo país en este mundo que actúe de forma tan imbécil. Y es por culpa de sus medios de comunicación. No, es que Simón Bolívar está. Simón Bolívar es libertador. ¿De qué? Simón Bolívar fue un aristócrata genocida que con su decreto de guerra-muerte, y os invito a que lo leáis, condenó a morir a todos los nacidos en España que no traicionaran a su país, incluyendo mujeres y niños. Bueno, en el hospital de Caracas y de La Guaira está este psicópata y una placa que recuerda a los mil enfermos de hospital a los que asesinó a base de puñaladas y pedradas para ahorrar munición. Lo raro no es que el rey Felipe no se levante. Lo raro es que no escupa al paso de cualquier símbolo de ese genocida. Porque eso es lo que era Simón Bolívar. Un nacido español acomplejado que traicionó a su propio país, que es España, que promulgó el esclavismo porque tuvo el solo más de dos mil esclavos a los que se negó a liberar. Pero bueno, esto a la izquierda, a la izquierda le da igual. Y que llamó al genocidio contra los españoles, que somos nosotros. Son unas figuras que ahora usan populistas de ciertos países para culpar toda responsabilidad sobre la pobreza y la miseria del pueblo al que ellos mismos llevan décadas sometiendo. Y se tiene que levantar el rey. Pero bueno, más allá de eso, ¿de verdad esto es lo importante? Si el rey Felipe se siente o se queda de pie, los medios de comunicación sois puro terrorismo informativo. Y os voy a decir algo. El día que salgamos millones de españoles a la calle, hartos de todos vosotros, y os aseguro que ese día, si os está acercando en silencio, lo vais a pagar todo muy muy caro. El día que millones de españoles en la pobreza y en la pecariedad descubran que estéis vosotros viviendo a cuerpo de reyes informándonos y descubra que sois basura, ese día en el que todos los españoles asumamos que nos han dividido entre partidos políticos de forma falsaria y absurda, será vuestro final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!